Estimados amigos del Arca de Noem, me encuentro en una comunidad que se llama El Huérfano, que pertenece al municipio de Chiconquiaco, en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Hoy los traigo a hacer un recorrido, un paseo entre enormes cerros y también es un lugar que tiene una historia importante. ¿Qué les parece si vamos a hacer un recorrido por este maravilloso lugar? Bueno, vamos a subir a un mirador que hicieron aquí las autoridades con una excelente idea. Pero antes vamos a llevar a cabo estas imágenes de todos estos pueblos que hay en esta sierra de Chiconquiaco. Allá al fondo se logran ver pueblos como Siguitlán y también tenemos La Sombra, también el Capulín y Escalanar. La verdad es que es impactante el paisaje que hay en estas alturas, muy bonito la verdad. Y por la tarde baja la neblina, que es muy con Brun también, y también las nubes. Es importante que usted se dé una vuelta para acá, para que refresque la mente y el cuerpo, se fortalezca también. Es muy bonito la verdad, el huérfano. Y aquí estamos llevándoles estas imágenes. Vamos a subir aquí al mirador para que usted pueda apreciar todo lo que hay en este pueblo que se llama el huérfano. Alguien se le ocurrió la idea de hacer este mirador, me va usted a disculpar porque voy subiendo, este mirador entre una roca que se encuentra aquí. Bueno, ya vamos a llegar. Qué buena idea tuvieron de hacer este mirador. Esta es la parte más alta. ¿Qué le parece a usted? Es una sierra impresionante, donde la gente, en su mayoría, cultiva el café. Por ahí hay unas fincas de café y también hay mucho gadado, bovino, caprino. Estamos impactados con la belleza de este lugar y dedicamos este video a todos los amigos que tuvieron que emigrar en búsqueda de trabajo, de nuevas oportunidades en otros estados de la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Esto es el huérfano con aquel cerro que también tiene una historia, el Cerro del Borrego, que ya se las platicaré en otro video.